Grande, muy grande la importancia. ¿Por qué? Porque se trata de que los acuerdos que se firmaron entre FARC y gobierno y que fueron acogidos por el Congreso y por el pueblo colombiano no se vayan a cambiar de aquí a mañana. Mire, es tan sabio este proyecto que el propio doctor Rodulio Gaviria dijo si llegamos al gobierno en el año 2018, olvídense, vamos a derogar todos los acuerdos y todas las disposiciones referentes al tema de la paz. O sea que se descubrió una intención que va en contra del interés de los colombianos por la paz. Ratifico la importancia de blindar los acuerdos de paz. ¿Eso no significa que los acuerdos se tiran todos en bloque? No, 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 no. Si es que lo que se está es derogando un artículo referente a que los acuerdos se incorporarían, ya no, a el bloque de constitucionalidad y a los temas humanitarios de Ginebra. Eso no va a ocurrir. Eso es lo que dice el nuevo acuerdo. El acuerdo del Teatro Colón es que no habrá ese acuerdo especial para incorporar el texto, como antes se hizo el texto de los acuerdos de paz al derecho internacional humanitario. No va a ocurrir.